El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, un feliz viernes para todos, contentos de estar nuevamente aquí, a punto de iniciar otro recorrido de una hora por este camino de la paternidad, la crianza de la mano de Tejiendo Hogares, con ustedes como compañeros de viaje. Moni, ¿qué más? Bien, bien. No, pues todo bien. Hoy es un viernes muy viernes, particularmente para muchos que arrancan ya de Semana Santa. Sí, sí, sí. Hoy tenemos un programa muy acorde al tema de toda esta semana, porque tenemos un programa con decoración. Vamos a hablar de decoración, en paso a paso. Se viene una Semana Santa y tal vez puede ser una época para algunos aprovechar y decorar, redecorar la habitación de los pequeños. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo decorar? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando es uno? ¿Cuándo son dos o tres los que están en la misma habitación? ¿Cómo decorar para que todos queden a gusto? A mí me ha pasado algo, se los voy a contar ahorita. Vía real. ¿Qué vamos a hacer? Vía real. Sí, lo que pasa es que más allá de decorar, pues para todas esas mamás que con esa expectativa esperamos a los hijos y esa ilusión de arreglar el cuarto, y a veces nos dejamos llevar por el impulso y por el deseo y no por las necesidades y la funcionalidad de un cuarto. Así es. Y muchas mamás también en esa emoción que las invade decoran el cuarto esperando que el niño se sienta muy bien ahí y no. Hay niños que se llenan de temor, eso no les gusta el cuarto y lo rechazan por X o Y motivo, no se sienten como a gusto en el lugar que han preparado con tanto amor para ellos y es por algo. Hay ciertos elementos que deben conjugarse de una manera saludable, por llamarlo de alguna manera, para que los niños estén ahí tranquilos, para que se sientan seguros, protegidos y además para que cumpla con nuestras expectativas como padres de que se vea bonito y acogedor. Así es, a veces puede ser la cama, otras veces puede ser la luz, mucha luz, poquita luz, una sombra que se proyecta en la pared y que incomoda al niño. Muchas cosas a tener en cuenta. La línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan su experiencia, nos compartan sus inquietudes, que aprendamos hoy sobre este tema de decoración, un tema de viernes que nos llama la atención a todos, a todos los papás. Nos toca buscar la manera de poner, de cómo combinar, qué hace uno para poner en una habitación y que sea bonito un afiche de un equipo de fútbol, la foto de Maluma, la foto de una modelo, el escudo del Capitán América, la foto del niño de la guardería, la foto de los papás, el corazón de Jesús, no tantas cosas. Bueno, hay maneras de hacer magia para que todo eso coordine, aunque no sé si hasta ese grado pues, pero sí, hay formas de hacerlo. Cuando uno habla de la decoración de los niños, por supuesto, lo primero que se viene a la cabeza es creatividad y esta manera muy bonita de recordar la maternidad, sí que es un despliegue de creatividad. A muchas va a servirles, yo hubiera querido haber visto este video cuando estuve en embarazo, pero las que lo están y están en esa etapa tan bonita o piensan volver a estarlo, pues aquí está una manera de recordarlo, de inmortalizarlo para siempre. ¿Cómo? ¡Ah, ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, para ponerlo en la pared, en la sala de la casa, en la habitación del niño! ¡Ah, recuerda dónde vivía usted antes de llegar a esta habitación! Pero es muy bonito no poderle después mostrar al niño, mira, como era yo cuando tú estabas en la barriga y que ellos puedan tocar, porque hay fotos, pero pues eso en tercera dimensión no es lo mismo, entonces pues hay que desplegar la creatividad. Además que me parece muy chévere que lo pueda hacer el papá en la casa y puede ser como un momento íntimo en ese mar de confusiones y de angustias que genera la zozobra, la expectativa, la felicidad, es como una mezcla. No, y Pablo, como papá es muy bueno verlo también en la pared y para recordar todo lo que significa, todo lo que pasa alrededor de eso. Hoy hablamos de decoración en Paso a Paso y ya tenemos nuestra primera llamada, está Daniela en la línea. Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien o no? Muy bien ustedes. Muy bien. Madruga estoy a llamar. Muy bien. Muy bien. Tan canzona, ¿cierto? No, 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 para nada. Siempre es importante escucharlos y conocer sus inquietudes. ¿Qué nos vas a compartir hoy, Daniela? ¿Cómo te va con la decoración de Maximiliano? Como les había dicho, a mí me encanta ser mamá, entonces todos los temas, todos me llegan, todos los quiero compartir, todos los quiero comentar, de todo. Cuando Maximiliano iba a nacer, una tía de mi esposo le regaló la decoración de la habitación. Eran unos dibujos espectaculares en Fomi, de globos, de aviones, de árboles, de cactus, de carros, la cosa más espectacular de este mundo. Entonces yo llené toda la habitación. Las paredes eran blancas y yo llené toda la habitación. Entonces a un lado puse lo aéreo, en el otro puse lo terrestre, en el otro puse lo natural y así. Muy bonito. Para mí era genial. Pero ya cuando Maximiliano empezó a querer tocar, a querer agarrar, se fue a la decoración. Y la quitaba, y la dañaba, y la rasgaba, y ya. Hasta ahí llegó la decoración. ¿Cuánto te duró la decoración, Daniel? No, pues mientras él le empezó a agarrar ocho meses. Bueno, algo muy parecido ha pasado con la decoración de paso a paso. Sí, sí. Que han destruido con nuestras hermosísimas visitas. Pero muchas gracias por compartirnos esta vida real, manera introductoria, con Fomi. Nunca lo había oído. Pues no tenía... Qué afumidable la decoración. Afumidable. No tenía en mi referente de decoración de niños el material y se me vinieron así. Cuando contaste la historia, un montón de ideas a la cabeza. Muchas gracias por compartirla. Y ya que hizo de preámbulo a la vida real, pues démosle paso a esta sección de nuestro programa. Aquí está la vida real. Está con nosotros hoy en Paso a Paso, Paula Cosio, mamá de Martín. Paula, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Mamá de Martín, que es tu hijo mayor. Sí. Pero también tienes una bebé. Una niña de un año y medio, se llama Juanita Arango. Juanita. ¿Y qué edad tiene Martín? Martín tiene cuatro años y medio. Muy bien. O sea, se llevan tres años. Tres años. Tres años y dos meses exactos. ¿Duermen juntos? Inicialmente, yo soy partidaria del colegio, de que mis hijos se sientan cómodos. Inicialmente, mis hijos dormían juntos. O sea, Martín durmió con nosotros hasta tres años y medio. Cuando nació Juanita, se me empezó a complicar. No soy una mamá que me quedó fácil compartir la habitación con ellos, porque mi hijo es un niño alérgico. Se me enfermaba mucho. Tos de noche, empezó a enfermarme Juanita. Se despertaba el uno, despertaba el otro. Entonces, antes de... En vez de ser fácil, se me empezó a complicar mucho. Y de ahí nació, de pronto, una de mis necesidades de buscar un espacio para Martín y ya, pero que le gustara y que no fuera como forzado ese cambio para él. Para poderlo llevar a la habitación. A su habitación. Que no se acostumbra a dormir solito. Mientras hacían colecho, ¿él ya tenía una habitación que nunca usó? Nosotros tuvimos un cambio de casa. Cuando era bebé, tuvo su habitación, que se lo habíamos hecho, pues, especial. Pero, ponle que al año, tomé la decisión de llevármelo, dormía muy mal, tomé la decisión de llevármelo a mi alcoba. Entonces, aunque tenía su habitación, yo me lo llevé a mi alcoba. Cuando tuvimos paso de casa, como realmente estaba a partir del colecho, su habitación era una habitación muy simple, sin decoración. Y de ahí fue ya un niño consciente de tres años y medio, me dijo que ellos adelantan siempre su cumpleaños. Entonces, me pidió que quería un espacio mágico para él jugar. Esa fue su solicitud. Y de ahí empezó, pues, como mi búsqueda de, bueno, ¿quién me puede acompañar a lograr ese espacio mágico para mi hijo? Ok, más allá de hablar aquí de cómo era la decoración, de qué elementos incluiste, si fue costoso o no fue costoso, que no es, pues, digamos, como el foco de este programa, la historia va un poco más allá, ¿no? Tocaste el punto cuando dijiste, él empezó a ser consciente y no le gustaba el espacio y cómo reaccionaba y qué era lo que pasaba. Mira, mi hijo tenía, pues, como sus juguetes en una alcoba, pues, que era muy simple y realmente no sentía que él quisiera mucho como jugar en ella. También trataba de conversarle mucho, si quería dormir en ella y me decía que no, por lo que estaba viviendo ya con mi hija, pues, una mamá cansada, de que no dormía absolutamente nada y... Trataba de echarle el cuento, como decimos. Sí, pero siempre súper consciente de que soy de una, pues, como de una crianza que sea como cercana, que mi hijo lo disfrute, nada forzado, entonces se me volvía como la angustia, bueno, o sea, me está pidiendo como un espacio rico, sé que ama a los animales. Era lo único que sabía mi hijo por qué muere por los animales, pero entonces, ¿cómo logro que ese espacio sea mágico? Y que ese cuento que le estoy echando de que quiera dormir, lo pueda lograr de una forma simple y fácil para él. O sea, hay cosas en que los niños se ven muy fácil, pero uno, ¿qué hace para que ellos lleguen allá? Pero, ¿cómo expresaba él, digamos, su no gusto por ese espacio, pues, para no decir disgusto? ¿Cómo expresaba su incomodidad o tal, sus miedos, sus temores de estar allí solo, de no querer dormir ahí? ¿Qué le molestaba? ¿Te lo hacía saber? Sí, o sea, por decir, me decía que ahí había un fantasmas, que había monstruos, él hablaba mucho de monstruos, que no había nada como, pues, no veo mis juguetes como amigables, pues, no veo amiguitos, me decía mucho, pues, como esa parte, entonces uno empezaba a interpretar, listo, o sea, mi hijo quiere amiguitos con él en la noche, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer desde ahí para que él sienta ese espacio, pues, como agradable? Era como muy desde ahí. Y otra forma en el día, no solo en la noche, era de que él no quería jugar ahí, y si a ti, pues, un espacio te gusta, tú no lo tienes que llamar, el niño directamente llega y se emociona, entonces, era lógico porque, como les contaba, cuando me pasé, no lo sé, se lo tenía adornado, entonces, no había, era fácil entender qué pasaba, no era un espacio, pues, como con cosas así, como vemos aquí, atractivas, y el cuento del de animales y que lo apasionaban, entonces, de día en juego, salía de ahí, y en la noche es, no, y con toda razón, pues, es que aquí me espantan, pues, que hay que me guste, que me haga sentir confianza, hay que darme el tema de luz, mi hijo es un niño que, como sentía temor por los monstruos, sentíamos que necesitaba algo que fuera cálido, que lo ayudara a conciliar su sueño y sentirse tranquilo. La lucecita encendida toda la noche, bajita. O mientras se duerme, pues, por lo menos. Bueno, cuando uno no tiene ni idea de decoración y tiene detectados, digamos, como tantos elementos que tienen un poco incómodo al hijo, busca asesoría, ¿y qué aprendiste? ¿O cómo empezó todo el proceso? Mira, como tú dices, uno empieza, ¿quién hace habitaciones de niños? ¿Cierto? Entonces, empecé como a mirar, y en Facebook veía cosas de Little One, de Natalia Botero, y me gustó mucho, mi hermana estaba próxima a tener bebé, entonces las dos mirábamos juntos, y nos gustó mucho todo lo que tenía Little One, entonces yo contacté a Natalia, en ese tema del contacto, qué fue lo que viví con Natalia, siento que me llevó a vivir una experiencia, o sea, porque yo a Natalia le conté parte de lo que les estoy diciendo, es mi hijo necesita un mundo mágico, pero yo como mamá necesito que ese mundo mágico sea tan mágico que mi hijo quiera quedarse allá, entonces te pongo un reto gigante, me ayudas a vivir pues como esa experiencia. Me gusta eso de la experiencia, sí, es justo en lo que queremos como centrarnos hoy, como más allá de lo material, es la experiencia que pueden vivir los niños en su habitación, porque es que es realmente su espacio. Así es, entonces lo pongo como experiencia porque de pronto cae uno mucho de que a uno le gusta algo y quiero esa habitación para mi hijo, pero llegas donde ciertas personas donde, listo, yo te hago la madera así, te pongo, pero no hay como un fondo. Nati empezó a preguntarme mucho como por mi hijo, que yo también decía, pues le gustan los animales, pero qué animales, cómo juega, qué tal los cuentos, cuando dice mágico, cómo quiere su cama, pues cosas que te llevan a tú mismo empezar a entender qué es lo que le estaba faltando al niño, entonces fue como una experiencia de traducir, por ejemplo, son animales, pero qué animales, entonces, por ejemplo, a mi hijo le encantan los dinosaurios, los animales, pero también es un niño que juega con superhéroes, entonces, bueno, aquí hay tres cosas. A ver, lo que decía, ahí empieza a conjugarse lo que decía Leo. A combinar, a combinar, porque muchas veces uno cree que simplemente ponerles una cama, un muñequito, una cosita de colores y con eso tiene, ¿no? Sí, y pienso que eso fue clave de la experiencia para que mi hijo lo lograra, porque de verdad que ya era un niño grande, muy contento a la cama de sus papás y cambiarlo no era tan sencillo. Entonces, cuando Nati me va haciendo los cuestionamientos sobre listo, ya te entendí animales, qué son los animales, serían los amigos que le darían tranquilidad, entonces, vamos a poner imágenes de animales para que pronto, y entenderle también ella qué quería, porque en las noches, me adelanto un poquito, cuando él se nos iba a devolver, era, mira tus animalitos, los que tú querías. Él los miraba y yo no tuve que poner sacamostros o cualquier cosa, porque mi hijo los veía así y volvía y se acostaba. Mira la luz cálida, porque ella le puso un juego de luces, entonces, tranquilo, entonces, fue como entender ella también por qué me preguntaba y cómo lo iba a colocar, para yo poderme soportar en ese tipo de cosas en el proceso. Pregunta obligada, además ahorita para la experta, porque digamos que me cuestiona algo que dices y que fue ya difícil, claro, porque el niño estaba grande, ya era consciente, dormía en la cama de sus papás, quizás más fácil cuando desde chiquitos simplemente se ponen ahí y crecen así, pues uno no extraña lo que no ha tenido. Y entonces, me cuestiono, es porque cuando están chiquitos el niño no expresa sus gustos y pues cuando están más bebés, en esta oportunidad, yo creo que eso sí facilitó el proceso, saber qué le gusta al niño, cuáles son sus colores favoritos, cuáles son sus gustos, con qué le gusta jugar, cómo le gusta jugar, en qué momentos del día le gusta jugar, ya todo eso lo tenían identificado, pero y uno en embarazo, calcule pues. Sí, es diferente, termina siendo más de la habitación que quiere la mamá, que la que quiere realmente el niño, como el caso que contaban ahorita en la llamada, o sea, a mí me ofrecieron esto, súper lindo, pero realmente era lo fácil para mi hijo poder... Pero eso también debe ser súper clave para las mamás anticolecho, como yo. Y tiene que ver todo, el espacio, la habitación, pero bueno, funcionó, después del cambio funcionó con Martín. Sí, fue perfecto, o sea, cuando ya Nati nos entregó un espacio donde estaba fácil, pues que de pronto ya ahorita les contara, o sea, ella me dijo, listo, le voy a poner los animales, de una forma que Martín los coja, pues no, un tema de autonomía, que yo no le estaba pidiendo eso, y mi hijo es en su pieza dueño de todo y no necesita, no, mamá dice, esto se le cayó, la caja cierra, una pieza organizada, yo por ejemplo soy una mamá que me gusta que jueguen, pero que también sea una pieza agradable cuando se van a dormir, entonces él todo lo guarda, entonces funcionó desde el tema de juego fantástico, él habla de su pieza mágica, nosotros estamos en un proceso de pronto de volvernos a cambiar, que ahí también me ha gustado mucho lo de Nati, porque todo me lo llevo, o sea, solo pues quedarán unas cosas, cositas pegadas que toca repetirlas, pero todo me lo llevo, entonces mi hijo habla y que va con su pieza mágica pues para otro lado, y en las noches, el primer mes yo no puedo decirles mentiras, que mi hijo dormía ya perfecto, pero cuando se iba a pasar no soportamos, como les dije, las cosas que él veía, y ya pues lo logramos, funcionó. Todos esos imaginarios falsos, imaginarios que tenía Martín, desaparecieron. Desaparecieron, y cómo era el soporte, verdad, yo miraba las imágenes y decía, mira tus animalitos, te están acompañando, porque ella le hizo tres cuadros, y dan como sobre la cama, y al lado tiene un mapamundi de animales, y yo mira todos tus animales, te están acompañando, y él volvía y conciliaba su sueño, y así. Elementos claves a la hora de decorar el cuarto de los hijos, usted dijo que tenía una historia. Ah, no, pero es una pregunta para la despertada sobre la comida. No, lo voy a contar, es que yo no sé qué hablar, en un momento, cuando uno tiene dos hijos, y por alguna razón tiene que acomodarlo a los dos en la misma habitación, el uno quiere unas cosas rojas, el otro quiere unas cosas azul, entonces yo le di gusto a los dos, él es con la habitación morada lo más de bonito, con bien a la cosa. ¿Pero los suyos duermen juntos? Sí. Los míos también. Están en la misma habitación. Usted tiene dos hombres, yo tengo niño y niña, y duermen juntos. Y duermen juntos, entonces ahí tiene uno que poner en la misma habitación a Ken y a la Barbie, y saber cómo combinarlo, y no es fácil, eso lo hablamos ahorita con la experta. Muy bien, muchísimas gracias por contarnos la historia. No sé, uno se cuestiona un montón, no necesariamente tiene que ser una cosa muy costosa, lo único que queremos los papás es que los niños estén a gusto, porque es que esta semana que hablamos del sueño, es tan inquietante ese tema para los papás, que muchas veces el lugar en el que los acostamos puede ser la causa de un mal dormido. Y aprovechar ahora que se tiene esa oportunidad, las familias de antes eran ocho y diez en una misma pieza como ese, como puedan, y decoración. No hay opción. ¿Qué es esto? Muy bien, muchas, muchas gracias por compartirnos la historia, ya vendrá la experta para que hablemos de los cinco elementos básicos que esta propuesta que traemos hoy maneja a la hora de decorar la habitación de nuestros hijos. Por lo pronto nos vamos a ir a la pausa y nos vamos a ir con el mamifiesto, el que hace la que ama ser mamá, Carolina Hernández, que es nuestro enlace entre Tejiendo Hogares, el programa de crianza del despacho de la primera dama y Paso a Paso, porque hoy nos trae una propuesta muy interesante. Cuando se nos agota la creatividad, aparecen mensajes como estos. Muchas veces para los adultos jugar con un niño se nos convierte en todo un reto y es que creemos que necesitamos juguetes muy elaborados o aparatos a los que no siempre podemos acceder. Y yo he comprobado que en algunas ocasiones los niños disfrutan más con la caja que con el juguete que viene en esa caja. Así que hoy la invitación es a recuperar el valor de lo simple. En una caneca echar piedras, no pisar las rayas en el piso, recoger hojas y armar figuras. Para un niño todo resulta ser una aventura, en especial si está acompañado de sus padres. Hay una televisión que está muy dañada. Una guitarra eléctrica. La Barbie. Un telesock. La ropa. Y también la cama. Juguetes y televisión. Yo tengo juguetes. La comida. Jugar con los carros. Mis balones. Jugar. Los juguetes míos. Paso a paso. Los juguetes. Jugar. La cama. Eso es lo más importante de la habitación para estos pequeños que están ahí en Soltando la Lengua. Ahí en Paso a Paso hablamos de decoración. Recuerden 268-6033 en esta línea. Y, bueno, ¿cómo te fue con la decoración? Fácil. Simple como dijo Caro en su manifiesto. Mejor lo simple. Sí, ha sido simple. Ha sido simple desde que estaban pequeños. Con el primer hijo, por supuesto, mucha expectativa. Y yo utilicé esos plotters que están muy de moda, que se ajustan como a las necesidades. Combiné eso con creatividad artesanal. Entonces, fue como una mezcla chévere. Lo hicimos entre todos. Fue un parche divertido. Y de lo que se puede como transportar, que es básicamente el mobiliario, pues ha sido todo heredado por Florencia. Ah, muy bien. Eso rota de generación en generación. Me ha ido bien. En este momento duermen juntos. Duermen juntos. Comparten habitación. Me ha parecido muy chévere porque el hermano mayor cuida a la hermana menor desde lo alto. Desde lo alto, mientras no deje llegar a la cama porque hay día. María Elena está en la línea. Mamá de Luisa y Gabriela. María Elena, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, Leito. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy, muy bien. Contentos de escucharte. ¿Qué edades tienen Luisa y Gabriela? Luisa tiene cuatro años y Gabriela un añito. Muy bien. ¿Están en la misma habitación o no? No. Gabriela ahora duerme en la cuna en la habitación de mi esposo y mía. Pero ya estoy con ese proyecto de pasarla para la habitación de Luisa. La habitación de Luisa tiene un color amarillo, la misma que tiene la casa hace cuatro años, que nos pasamos para acá. Entonces simplemente yo cogí, cuando Luisa tenía un añito, cogí y pegó unas princesitas, unas virgen de Guadalupe, y quería, pues como, no me gusta como mucho el rosadito, pues, porque son niñas. Ya como van a compartir este espacio, quisiera saber, pues, como un color neutro para las niñas. ¿Qué le echamos a ese amarillo? Sí, quitándoles, pues, ese amarillo, porque es el mismo que tiene la casa, toda la casa. No soy como muy creativa, pues, con esas cosas. Muy bien. Pero me gustaría mucho, pues, como un lugar bien bonito para esto. Quería adicionar, preguntarles, ellas van a compartir la habitación. Quisiera saber si es recomendable el camarote en estos casos o la camatarima. Si es recomendable el televisor en las habitaciones de los niños, porque yo le tengo a Luisa Fernanda, le tengo en su habitación, le tengo televisor. Quisiera saber si eso hace parte de la decoración y si es bueno, por favor, ayúdenme con eso. Y adicionalmente, Mónica, aprovechando, quisiera que me ayudaran, por favor, porque Luisa Fernanda, en estos momentos, después de que van a compartir el espacio, no comparte mucho con Gabriela. O sea, le molesta, no quiere compartir los juguetes. En estos momentos estoy como un poco angustiada con ese tema, porque no quiere que la vese a hacer, que no sé cómo hacerle entender. ¿Cuánto tiene Luisa? Que debe compartir con su hermana. ¿Cuánto tiene Luisa? Luisa tiene cuatro años, ahorita en junio ajusta cinco. Y Gabriela tiene un añito que me cumple pasado mañana. Y no permite que la niña se me le acerque a nada, le saca la lengua, la niña va a coger un juguete que no, que eso es de ella. O sea, estoy bastante angustiada con este tema, Mónica. Si me pueden colaborar con esto, es una beceza, una maravilla y se los agradezco. Bueno, tocó varios puntos importantes. Gracias, María Elena. Tocó dos puntos claves, yo ahora les mencioné que son cinco. El concepto que traemos hoy maneja cinco, como cinco argumentos básicos o cinco elementos, llámenlos como quieras, cinco herramientas para la decoración. Entre ellas, María Elena tocó el mobiliario y los colores, que son claves. Los otros tres ahorita los desarrollamos con la experta para que queden ahí un poco intrigados. Y con lo del compartir, pues es que es complicado, porque la chiquita está en una edad en la que todo es de ella. Ella no entiende que hay cosas que son de los demás. En este momento, todo lo que ve pertenece a ella. Y la grande, que ya tiene, digamos, un desarrollo un poco mayor y ya está en capacidad de compartir, pues primero se siente atropellada porque llegó una hermanita a la que tiene que compartirle lo que antes era solo de ella. Y segundo, yo creería en este caso que, como la mamá está tan angustiada, la mamá, la hija, ya detectó ese comportamiento y entonces sabe que con eso tiene la atención de la mamá. Y dice la disciplina positiva que entre más se rechaza una conducta, más se reafirma en ellos. Así que hay que acompañar y tener paciencia. Yo creo que un poco de relajarse y tratar de tener en lo posible uno que le guste a una y otro que le guste a otra. Y llegaron los míos por aquí. Hablando de acompañar, le llegó compañía. Aquí me llegó la compañía, hoy que están por aquí en el canal, bien juiciositos por ahí, bienvenidos. Pueden contar su vida real, que duermen juntos. Gracias. Ya llegaron a redecorar nuestro zen. Pero para que le ayuden a Jacobo y a Florencia, pues vamos a llamar a nuestra decoradora hoy, nuestra experta en Paso a Paso. Aquí está la experta. Natalia Botero nos acompaña hoy en Paso a Paso, decoradora de espacios. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estés por aquí. Muy bien, Natalia, yo quiero contar un poco de la historia. Nos buscó, nos escribió, nos hizo la propuesta del tema. Y nos pareció interesante esta mirada desde la experiencia, ¿no? Para los papás es importante que los hijos tengan una experiencia bonita, que se sientan cómodos, que la casa que es nuestra y ellos llegan a compartir y también a ser de ellos, pues tenga como cierto valor para ellos. Porque nosotros decoramos la casa como a nosotros nos gusta porque es nuestra, pero cuando tenemos un hijo también es de ellos y no aportan, ¿cierto? Nosotros damos por hecho que ellos llegan y que les tiene que gustar. Entonces es como importante desde la propuesta de la experiencia tener la opinión, de este tema que nos trae Natalia hoy a Paso a Paso, así que bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando estamos en embarazo y nos llenamos de ilusión y queremos hacer un cuarto súper lindo para los niños? Bueno, pues en este momento, sobre todo, pues que tenemos tanta información, tenemos las redes sociales, tenemos tecnología, que nos está bombardeando con un montón de cosas y de fotos y de referentes. Entonces es donde empezamos a angustiarnos un poquito sobre qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cómo no lo soñamos. Y muchas veces queremos imponer nuestro estilo propio en el espacio. Entonces esto es muy importante como tenerlo como prioridad. Cuando estamos embarazados, pues obviamente no tenemos como con Paula la experiencia que nuestro hijo nos diga me gusta esto, me gusta aquello, pero sí sabemos nosotros cómo somos. Entonces es importante que nosotros reflejemos quiénes somos para que también nos sintamos cómodos y reflejemos esa comodidad a nuestros hijos. Si yo soy una persona que me gusta la música, ¿por qué no ponerle música a mi hijo? ¿No es como imponerles nuestros gustos? Porque surge también la pregunta de si, bueno, esperemos a que crezca un poquito y que él decida cómo quiere su habitación. Yo pienso más que imponerlos y hacerlos literales y hacerlos como tan estrictos en el diseño. Es más como darle todo ese amor y todo eso que a mí me gusta a nuestro hijo y contárselo dentro de un espacio. Obviamente, ¿qué pasa? Los espacios de los bebés, más o menos a los dos años, cuando nuestros hijos ya tienen un movimiento mucho más autónomo, cuando ya ellos nos dicen, nos cuentan, cuando pueden coger las cosas, es cuando podemos empezarlo a renovar y darle ese estilo ya propio de nuestros hijos. Ok, yo les decía o les contaba a los televidentes más bien que esto llegó a través de una propuesta de ustedes y leyendo la información, básicamente ustedes fusionan dos cosas de las que hemos hablado aquí anteriormente, en programas anteriores. La metodología Montessori y la psicología del color. Hicimos un programa de cromoterapia que mucho tiene que ver con la psicología del color y qué es cada una de ellas o cuáles son sus definiciones y por qué llegan ustedes, no sé, a través de investigaciones, estudios, experimentos, a fusionar a estas dos como la combinación ideal para decorar un cuarto y un niño. Bueno, pues al principio la metodología Montessori que está tan en furor en todas las familias y la mayoría de las personas que me contactan son porque quieren tener esta metodología dentro de sus espacios, es porque favorece el autodesarrollo de los niños, ¿cierto? Lo que hace esta metodología es que ayuda a que ellos puedan tener todo a su alcance, puedan subirse y bajarse de la cama sin ningún problema. Todo es como chiquito, ¿cierto? Todo es a su nivel, a su tamaño, hecho para ellos. Pues chiquito para uno, ellos lo verán normal. Perfecto, porque es que es diferente uno comer en un comedor normal o uno comer en una barra, uno se siente mucho más alto, de pronto incómodo, lo mismo les pasa a los niños. Entonces, si ellos pueden dibujar en una mesa a su altura, pues dibujarán mucho más cómodos y lo harán mejor que si lo hacen en una mesa de adulto, por decirlo así. Entonces, la metodología Montessori nos trae eso, nos trae un mobiliario y unos elementos muy prácticos para los niños. Pero es que no es solo poner una cama, no es solo poner una mesa para dibujar, también qué está pasando con el ambiente, qué está pasando con los colores, porque entonces yo pongo una cama en madera, pero tengo unos muros y unos lienzos en blanco a mi alrededor, entonces yo necesito impregnarle color al espacio. Entonces, por eso es muy importante siempre definir una paleta de color, saber con qué carta de navegación me voy a ir para ya intervenir en los elementos decorativos. Entonces, los adhesivos que hablamos ahorita, la ropa de cama también es importante, los cojines, si vamos a pintar una pared como la cliente ahorita nos preguntaba, qué color escoger o no. Entonces, esta combinación genera ya ese espacio ideal y ese espacio completo para que ellos sientan que no es un espacio de adultos, es un espacio para ellos. Es como su oasis dentro de una casa donde nosotros tenemos nuestra sala y comedor intactos y perfectos bajo las tendencias que nos gustan. Claro, todo es nuestro y todo ha sido decorado bajo nuestros gustos. Exacto. Uno se casa y uno dice, ay, me encantó, me voy a ir para esta tienda de decoración y voy a comprar el sofá negro con el cojín gris porque quiero todo súper limpio y súper blanco. Pero nuestros hijos necesitan color, necesitan alegría, necesitan estimularse, necesitan ver cosas diferentes dentro de su habitación. Y sobre todo las cosas puestas para ellos. Porque uno muchas veces puede comprar una lamparita muy bonita para los niños, pero intocable, por lo delicada que es, no funciona. Natalia, pregunta clave. ¿Qué ibas a decir? Sí, no, como una anécdota, es que mi mamá me cuenta que tenía unas muñecas divinas pero no se las dejaban sacar de la caja. Pues, ¿qué sentido tiene tener una repita con unas muñecas preciosas donde nuestros hijos ni quiera las pueden alcanzar ni las pueden coger? Ok, Natalia, mientras vamos a la línea, te iba a preguntar lo siguiente. Uno ahora en internet y en las redes sociales uno encuentra unas bellezas, un despliegue de creatividad, pero pues uno dice, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde me da el bolsillo? Esto es lo que yo quisiera, yo quiero que mis hijos se sientan cómodos. Fusionar, digamos, esos dos aspectos claves bajo los que ustedes trabajan necesariamente es muy costoso. Sin irnos, pues, a esos cuartos de películas, de Disney o qué sé yo, pues... Sí, si queremos hacer un parque de diversiones dentro del cuarto de nuestros hijos, pues obviamente tendremos que hacer una inversión. Pero, ¿qué pasa cuando uno empieza a tomar elementos que ya tiene? Tú bien lo dijiste que reutilizaste la cama de tu hijo para tu hija, tenemos herencias, podemos retapizar elementos, podemos simplemente con un poco de pintura en una pared darle mucho color y darle una diferencia al espacio que no requiera de una inversión altísima, dándole los elementos que ellos necesiten. Y también es importante priorizar, saber qué necesitamos y qué no necesitamos. ¿Qué es por antojo? ¿O por qué es que yo vi divino este muñequito? Bueno, si nos está ayudando, no nos está ayudando. ¿Qué aporta? ¿Qué aporta al cuarto? No, un muñequito precioso que va a estar en una repisa que no puede coger. No, pongámosle el muñeco de trapo, que se lo chupen la noche, que se lo pongamos cerquita, unos cojines que ayuden a que cuando se volteen no se nos vaya a caer de la cama, cosas que funcionen, pero que también ayuden a que se vean bonitas. Muy bien. Está Milena en la línea, mamá de Manuela y María Fernanda. ¿Cómo estás, Milena? Bienvenida a Paso a Paso. Gracias a ustedes. Muy bien, contento de oírte. ¿Cuál es tu inquietud? Lo que pasa es que yo tengo dos niñas, una de ocho años y otra de cuatro. Ellas comparten habitación. Por ejemplo, la niña de cuatro es más organizada que la de ocho. O sea, ella trata de organizar todo, de mantener el cuarto muy organizado, coloca los zapatos donde son, la roca. Pero el problema es con la grande. O sea, la grande se quita, por ejemplo, el uniforme y dónde cayó. Se quita los zapatos ahí donde los dejó. ¿La grande tiene cuánto? Ocho. Entonces, la pequeña le dice, Mace, es que uno recoge, porque es que, no, mi mamá no tiene que recogerte tu reguero. Entonces, pues se ve muy charro porque en vez de ser al revés. Entonces, la grande está apareciendo de la pequeña. Le iba a preguntar más que todo a la experta, era, ella tiene el televisor en la habitación. Eso en que perjudica de pronto la, como le digo, las emociones más que todo a la niña grande. O no es normal. Porque ellas, por ejemplo, pues, a las ocho, ocho y media, están durmiendo. A las siete, siete y media de la mañana, se están levantando. Pero entonces, mi pregunta es, dicen que los aparatos electrónicos absorben la energía. ¿Eso le afecta a los niños o qué? Muchas gracias, Milena. Ya vamos a responder a tu pregunta. Aquí lo hemos hablado en los programas de exposición de pantalla. La recomendación es que no tengamos televisión en la habitación de los niños. Sí. Y cero pantallas antes de los dos años, aunque Florencia no los ha cumplido y eso es imposible, las entiendo. Pero sí tratar de regularlo, ¿no? Ahí está expuesta la pantalla desde otro punto de vista. Pero, por ejemplo, cuando yo era chiquita, recuerdo que una vez el niño Jesús me trajo un televisor verde y hacía parte de la decoración, ¿cierto? Y ya hay dos preguntas con respecto a este tema y se amplió el panorama más allá del televisor, los aparatos electrónicos, que ahora juegan un papel importante en la decoración. Bueno, yo también soy partidaria de no poner televisores en las habitaciones por el tema energético, por el tema también de rutinas y de los niños, de darles otras opciones y otras actividades y tratarlos de alejar un poquito de este mundo digital, porque, digamos, no solo son los televisores, sino que ellos se van y cogen la tableta y juegan con la tableta, o hasta el celular no lo cogen y ya lo saben desbloquear y lo usan todo, pero es darles opciones diferentes al televisor para que ellos puedan disfrutar de su espacio, de su habitación. Además, porque nada que ver esto, las pantallas con la metodología Montessori. Nada que ver, totalmente. El material de la metodología también es básicamente madera, ¿no? Madera, maderas naturales. Juguetes, mobiliario, accesorios de decoración. Exacto. Es cosas que ellos los incentiven a jugar, a tocar. O sea, son estas cosas que son livianas, que no les generen peligro. Juegos como estos que estamos viendo, donde ellos puedan rodar, puedan mover, puedan escuchar sonidos. Oh, my God. Se puedan caer, se puedan errar. Sonidos como eso, escucha de los sonidos. Pero caigan en la colchoneta. Pero sí nos preguntan, nos preguntan mucho los televidentes por el mobiliario de paso a paso, preguntan mucho que de dónde sale, que de dónde lo consiguen. Hemos puesto varias veces el dato a Orlave, que es nuestro dotador del set, en términos pues como de accesorios. Pues de nuevo las gracias, porque la verdad es que es muy funcional. Uno quisiera tener un cuarto así para los niños, donde ellos puedan jugar libremente sin que uno tenga que estar. Cuidado toca, cuidado se le cae. Cuidado aquí, pues es su espacio y así deben sentirse. Mi pregunta en ese sentido va, es digamos de nuevo, poniéndome en los pantalones de nosotros los papás, que cuando llega un hijo se quintuquite, que aplican los gastos. Entonces, uno, párate, me estás echando de aquí, ¿ok? Entonces uno hace un mobiliario bajo la metodología Montessori, que como ya nos explicabas, propone que todo esté a la altura de ellos, ¿sí? Y eso implica una cama chiquita, unas repisas bajitas, pero la famosa frase de cajón, cuando uno empieza a ser papá, sale a flote, se crecen muy rápido. Muy rápido. Y entonces, ¿perdimos la platina? ¿Qué hacemos? Entonces, se puede crecer, se puede ensamblar, yo no sé cuál es el... Bueno, cuando vamos a empezar a diseñar el cuarto de nuestros hijos y lo primero que yo creo que la mayoría de los papás hacen es pensar qué cama escoger. Entonces, tenemos tres opciones. O comprar una cama sencilla, una cama corral. Eso es un lío, ¿no? Que le dure el resto de la vida. Que si cuna, que si cama corral, que si cama baranda, eso es la decisión más importante. Pero lo más importante es decir cuál es nuestra prioridad. ¿Qué queremos? Queremos una cama hasta que se casen y se vayan de la casa y les dure el resto de la vida. Que ya sea la del cuarto de huésped o que la acomodamos para nuestros hijos y les ponemos una baranda que a muchos nos pasan. O queremos una cuna porque tenemos espacios pequeños que nos pasa mucho en las casas y ahora que las habitaciones son pequeñas. O queremos una cama estilo Montessori. Cuando nosotros empezamos a diseñar y a decorar, entonces empezamos a ver la cama en forma de castillo porque queremos una princesa o queremos una cama en forma de carro porque es súper chévere para el niño. Entonces, digamos, si vamos a invertir en una cama en forma de carro, pues el niño a los siete años ya va a decir, papá, por Dios, ¿qué es esto? El carro lo está cambiando a los cinco años, la cama también. Entonces, esa es la inversión que tenemos que pensar muy bien hacer. Una cama Montessori generalmente tiene una medida de 1,50, 1,30 de ancho que le puede durar hasta un niño de siete, ocho años. Entonces, a los siete, ocho años ya el niño también pedirá cambio de cuarto. ¿Y qué tan mal, en términos de la economía, es que yo me estreso por eso porque yo sé lo que es, qué tan malo es poner un colchón en una basecita o algo y tenerlo ahí en el suelo y no tener que comprar cuna y además no estar preocupada por si se cae, del suelo no pasa. No tiene absolutamente nada de malo. Es lo más práctico y lo más fácil. No, me encanta el concepto de llegar y ver eso en el suelo porque es que nada más rico que un cambuche cuando uno está pequeño. Y lo mejor es que ellos, la cama se vuelve un sitio para jugar también porque ellos se montan, tiran sus juguetes, cogen los libros, hacen todas las actividades por sí solos. No es como que se levantan, mamá, me levanté en la baranda y uno en el quinto sueño todavía ellos se levantan, se bajan solitos, van, juegan y es una cama o un colchón que nos puede durar ahí sí el resto de la vida. Ya después la ponemos más altica o hasta el pelado le gustará allá grande también seguir durmiendo ahí. Sí, es que el concepto es rico y me parece atemporal. Yo quisiera tener la mía así, algún día lo haré. Lo haré. Hay que hacerlo. Está Catalina de la línea, mamá en espera de Nicolás. Catalina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte. ¿Cuál es tu inquietud a propósito en este tema? Ay, sí, tengo una inquietud súper grande. A ver, soy primeriza, voy a compartir el cuarto con mi hijo, entonces no sé si comprar cuna, patio, colecho, dormir con él en mi cama, no sé, no estoy súper nublada de ideas y no sé, el papá me dice una cosa, mi mamá me dice otra, yo pienso otra, entonces estoy llena de, estoy confundida, no sé qué, sin ponerle papel de colgadura, no sé si pintarla de un color, no sé si ponerle una cortina de muñequitos o ponerle cortinas blancas porque yo voy a compartir el cuarto con él, entonces llamaba como para ver si me orientaban un poquito porque estoy súper perdida. Muchas gracias Catalina por comunicarte con nosotros. Yo creo que esta llamada le dio sentido a este programa, cobró todo el sentido. Muchas gracias, ¿cómo le respondemos? porque es que, pues si yo le fuera a responder, creo que le acabé de responder, un colchón, un colchón, pero yo no soy la experta. Lo más importante es lo que ella está pensando, lo que crea que es mejor para ella también. Exacto, tú tienes que mirar cuáles son tus prioridades y cómo es tu espacio también, porque si tú quieres hacer colecho con ella y quieres tener un espacio al lado de tu cama que sea más fácil que ella esté, pues para alimentarla en la noche y todo el cuento, tienes que ver también qué espacio tienes, porque si vas a hacer una cuna gigante que no vas a poder ni bajar a ir al baño en las noches, pues no tiene ningún sentido tener un mueble de este tamaño. Entonces es mirar, si tú quieres la comodidad de hacer el colecho y de tenerla ahí siempre a tu lado para en las noches pues conciliar el sueño mucho más fácil, pues busca una cama que se acomode a las dimensiones del espacio. Muchos papás que hacen, tienen estos corrales que se desbaratan más fácil, que venden el patiecito que te sirve para cuando viajas a donde tu mamá y te lo llevas empacado y te queda más práctico, entonces también por presupuesto nos ayuda porque no duerme acá, nos vamos de vacaciones para la finca. En términos de colecho, estrictamente colecho, yo creo que el patio no es muy funcional porque igual uno se tiene que levantar, pararse, sacar el bebé y lo que busca el colecho es que eso sea... Exacto, que eso sea... Que la cama más grande para todos. Entonces también tiene que pensar en eso, o sea, ¿por qué quiere hacer colecho? ¿Quiere hacer colecho por la comodidad de tenerlo ahí al lado? ¿Quiere hacer colecho por todos los beneficios de la crianza respetuosa o quiere hacer colecho porque no hay espacio y tiene que tenerlo dentro del cuarto? Yo creo que son aspectos todos que tiene que entrar a evaluar. Y lo que decía Leo, no me pare bolas, de ahí para afuera, insistimos, el que no aporte para el mercado que no opine, o a menos que le vayan a dar la cuna. ¿A cuál le queda? Que yo la acomodo. Que voy a heredar esa cuna que era bienvenida. Mira, el esposo durmiendo en la cuna porque él no pudo con el medio. Pero me quedé intrigado con una cosa que estaba diciendo Mónica desde el principio, que hay cinco temas importantes a tener en cuenta. Mónica nos habló allá del mobiliario, de los colores, ¿cuáles son los otros tres? Pero espere, antes de abordarlo, para que no dejemos, y Jacob me tapó, hola, para que no dejemos en punta como la, hola, la inquietud de la televidente que preguntaba por el color amarillo, ya que hablamos de los colores y un poco de la psicología del color antes de detallar los otros elementos, chuleado el mobiliario, hablamos de una filosofía Montessori, y la psicología del color que papel juega y la recomendación para el amarillo de la mamá de Luisa y Gabriela. Bueno, la selección del color sobre todo para los niños es recomendable colores suaves, definitivamente la psicología del color hace que estos colores tan fuertes incentiven a los niños, les generen esa adrenalina y esas ganas de jugar, entonces, si queremos que la habitación sea un dormitorio, debemos pensar en colores que sean muy suaves y muy pasteles para que también les generen esa misma calma, ya en la gama de los pasteles es como, pensemos en cualquier color que le echamos leche, cualquier sorbete de estos nos funciona ya dentro de los que nos gusten, un rosado claro, un morado claro, un verde claro, el amarillo es un color neutro que funciona muy bien tanto para niña como para niño, ya preguntarles cuál es su color preferido y lo podemos también y yo sí selecciono casi siempre dos colores indispensables, el blanco que nos funciona pues como un comodín para todos los espacios y el gris claro. El blanco además genera amplitud para espacios muy reducidos y el luz y pensamos siempre que debemos pintar una pared, es como que van a ser el niño, pintemos la pared, es como yo no sé, como una tara que tenemos de las películas que son los papás felices embarazados pintando, pero no siempre la pintada de la pared es un indispensable, por eso mismo, porque es un cuarto pequeño, lo pintamos y se nos va a ver más pequeño, entonces no es pues como una obligación tener este color, entonces, pero si el gris es un color que es muy bonito, que capta la luz así creamos que es un color frío, no lo es, es un color que nos ayuda a captar el sol y le da mucha calidez al espacio y funciona tanto para niños como para niñas. Muy bien, hoy hablamos de decoración en paso a paso y nos quedan pendientes, colores mobiliarios chulados, nos quedan pendientes si no me equivoco, iluminación, los libros, que es importante y me falta uno, la ropa de cama, ropa de cama, la lencería, la lencería, sí, pero había otro, ya lo voy a revisar y al regreso les cuento porque hoy hablamos de creatividad y a propósito de ropa, no los juguetes, usted se ha, ah los juguetes, los juguetes es lo que le va a mostrar, pues volviendo a lo que nos decía Caro en su mamifiesto, el poder de lo simple, no tiene que ser el juguete más caro, el más bonito, sino el más funcional y aquí hay una fórmula muy chévere para hacer un juguete fácil. Claro, porque además todos nos preguntamos cuando no tenemos a quien heredarle, que hacemos con la ropa que se les va quedando, pues se vale también reutilizarla y no propiamente en el hermanito, miren que chévere esta idea. Música 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 Hermoso, acabó hoy. Música 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 Ahí estaba Emiliano en nuestro mamarazzi, no nos envían el nombre del otro, nosotros vimos que Emiliano era el conductor o el que estaba guiando el carro, recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso a arroba telemedellín. Hágale fuerza a mi campaña, que manden más videos, díganlo. díganlo. Sí, díganlo. Más videos, más videos, mándenle más videos a Mónica, por favor. Seguimos hablando de decoración, hoy en paso a paso nos quedamos por resolver una duda con el tema de la cama, el camarote. Ahora que ve uno que hay camarotes con biblioteca y todo, como a que los niños toman con su libro de cabecera también de una vez, ¿qué hacer? ¿Qué es mejor? ¿El camarote funciona? Si no es muy alto, si es chiquito, ¿vale? Funciona perfecto, lo más importante son las edades de nuestros hijos, ¿cierto? ¿Qué tan independientes son? ¿Qué tan hábiles todavía son para subirse y bajarse? Sobre todo el que le va a tocar la cama de arriba que generalmente es el mayor. Jacobo. Pero casi siempre el pequeñito es el que quiere dormir arriba. El pequeñito se quiere subir, entonces lo subimos y juegan un ratito y nos toca pues irlo y bajar. Así tal cual pasa con Jacobo y Florencio. Exacto, pero sí, es súper práctico, nos ayuda a optimizar espacio dentro de las habitaciones, podemos, siempre los camarotes tienen unas barandillas en los laterales pues para que ayuden que el niño no se caiga pues en la noche, entonces, y podemos jugar con las alturas y con las distribuciones porque no tenemos que tener siempre el camarote una cama sobre la otra, sino que podemos tenerlos así como en L, que nos ayuda a que la cama de encima sea más bajita también, entonces... abrir la alcoba es una muy buena opción para la compañía de los niños, porque ellos lo que están haciendo es que en las noches cuando tienen esos miedos, el uno le conversa al otro, pueden aprender también, que decían ahorita que las niñas no compartían los juguetes, aprender a que es una habitación de las dos, es un espacio de las dos, todo es de la familia y entre todos podemos compartir. No tienen camarote, sino una que es una más bajita que la otra y eso se rotan todos los días. Si les sirve de día real, yo tengo camarote, tengo uno así en esta dirección, esto es horizontal y uno vertical y funciona perfecto porque este se asoma por la barandita, le habla, le conversa, a dormirse, nos vamos a dormir, no sé qué y se sienten acompañados y la otra reclama al otro cuando no está allí, entonces, pues a mí me ha funcionado muy bien para las que tengan esa inquietud. Pasemos rápidamente a los otros elementos que se nos agota el tiempo y me parece súper importante la iluminación. Bueno, sí, la iluminación es un indispensable y siempre la dejamos de lado, como que decimos, ah, ya la casa viene con luces, con bombillos y ya, pero, pero qué pasa con lo que Paula nos decía ahorita que el niño tiene miedos en las noches, tú decías que ve uno de pronto sombras que no les gustan, entonces, sobre todo para las bebés que están durmiendo en su habitación que están muy chiquitos todavía, podemos poner un dimmer que es en el switch que tenemos pues el interruptor, lo cambiamos por una perillita que lo venden en cualquier ferretería. El dimmer es un regulador de la luz, no le pueden subir la intensidad. Y es baratísimo, yo tenía en el imaginario que eso era costosísimo y realmente uno consigue de todos los precios. es súper fácil y lo que hace es que podemos tener desde una luz muy suavecita hasta la luz full cuando prendemos normalmente. Entonces, cuando tenemos los bebés, esto nos ayuda que si en la noche tenemos que entrar a darles un teterito a consentirlos, no tenemos que prender toda la luz y que ellos se despierten, sino que sigan como en medio de su sueño, les damos el teterito, los alimentamos y no se... Yo encontré una alternativa al dimmer y es, lo encontré en el centro del hogar para no decir nombres. Dimer es un alger. En la gran ferretería. Funciona con energía solar, se enchufan ahí en el enchufe de día, por supuesto, como hay luz, no se prenden, pero en la oscuridad se cargaron durante todo el día y se encienden súper tenue y están ahí puestos permanentemente. Espérate que estoy hablando. Necesitas ayuda. Y se encienden en la noche y pasan toda la noche y uno no tiene que estar pendiente de graduarme. Ellos se pagan en el día y se prenden en la noche y funcionan y son muy baratos. Y también podemos complementar la decoración con luces decorativas que nos funcionen, pero que no sean peligrosas y que el niño pueda coger. Hay que tener mucho cuidado con generar las sombras, que a veces generan muchos temores en las líneas. Exacto, pero una luz, por ejemplo, las lucecitas de Navidad, las que ponemos en el arbolito y esto, nos ayudan a generar una luz muy suave que no esté pues titilando, sino que esté fija, se sienta abandonado en su habitación o estos que ponemos y conectamos que solo ellos al abrir los ojos no se vean en penumbra, sino que sientan que algo está pasando ahí. Ok, de los otros elementos, juguetes y libros, sí, los libros que han cobrado especial importancia. Indispensables, por lo mismo que hablábamos de los televisores, o sea, queremos sacarlos que no estén todo el día pegados de televisión, que ellos puedan tener unas aventuras antes de dormir y unos rituales diferentes que ayuden a que sueñen con cuentos mágicos a la hora de dormir, entonces los libros son muy chéveres y los podemos poner que ver. Sobre todo, hay un libro muy bueno que... Hay un libro muy bueno para dormir que llaman La vida es sueño, para que lo tengan ahí en la habitación exterior de la barca. No, y sobre todo, combinar el tema de los libros con la metodología Montessori, que ellos puedan seleccionar qué libro quieren antes de dormir, si están viendo unos personajes que les gustan, ahí sí, entonces están soñando con un superhéroe, con una princesa, con todas estas cosas que ayuden a incentivar su creatividad. Hay una teoría que me gusta mucho que viene de tiempo atrás y es la de que uno recuerda durante toda la noche lo último que tuvo en la cabeza, lo último de lo que habló y por eso las abuelitas siempre le ponían a uno a rezar el ángel de la guarda y uno se dormía tranquilo porque ángel de la guarda no me desampares y uno se dormía con eso en la cabeza entonces ahí lo de la escogencia de los libros y finalmente ya para despedirnos los juguetes que uno es súper encartado porque se va llenando de juguetes que llegan en los cumpleaños, le regalan cuando van a hacer y uno no sabe qué hacer con todo eso. Canastas de juguetes es lo que más yo recomiendo, podemos usar las canastas de la ropa sucia que son unas bolsas livianas que no son peligrosas que simplemente ellos metan y saquen sin ningún problema y las puedan guardar o cajones que nos ayuden a tener ese desorden ordenado por así decirlo y también pues que les sirva a ellos y que sea práctico que los tengan siempre a su mano pero que a la hora de dormir no tengan un gran reguero de juguetes porque les pueden generar sombras generar sombras o generar personajes que ellos abran los ojos y vean un dinosaurio que los esté mirando sino que les sirva para organizar. Muy bien, muchísimas gracias, evacuamos estos cinco conceptos, esperamos les sirvan, recuerda que todo es muy personal y quienes quieran tener el contacto de la experta, espérate un minuto que estoy terminando, yo te ayudo, lo van a encontrar en las redes sociales. La próxima semana nos vemos de lunes a miércoles, aquí estamos, es más, el lunes porque ustedes lo pidieron tendremos un programa de recetas saludables, fáciles, no más de tres, cuatro ingredientes y sale para los niños. Te ayudo. Que también nos gustan mucho a nosotros, que terminamos comiéndonos todos los sobrados de los hijos entonces es importante que lo que a ellos les guste a nosotros también y eso se llama reutilizar a propósito de este programa. Que tengan un feliz fin de semana, atentos en las redes a los horarios de repeticiones, nos volvemos a ver el próximo lunes, feliz fin de semana, chao. Chao, chao, nos vemos. Chao. 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 Chao.